Cunan se taquilla 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 Trabajar ni morir Maita Rispapis, trabajador de Warmi Mikani Por si me lo sabías Canxuca Juan Rispi y Marta Rorraja Culles que me empaca, arijaquipimi Canxuca Juan Rispi y Marta Rorraja Culles que me empaca, arijaquipimi Pero yo ya ringu, ya es na miro rambi Mas na hua que los papis manacugarisha Pero yo ya ringu, ya es na miro rambi Mas na hua que los papis manacugarisha ¿Dónde te enseñamos a hacer éxitos? Audiosistema Lafer, José Pilamunga El legendario del ritmo Los verdaderos triunfadores Desde Ecuador, para el mundo entero Chaymana Baliwarmi Yuxirrinixpica Unanca, huacas, papurengue Aunque te duele escucharme Aquí me tienes Tu flaquita de siempre Yuxirrinixpica Tigrashillixpica Tigrashillixpica Puyan minir kangi Ya que me tienes Kangi Y mata tu culpa Tigrashillixpica Pensarías ser feliz, te equivocaste, hombre, y tú Imataguillapi, sultatajapi, imaculirata, uvia, espapurí Imataguillapi, sultatajapi, imaculirata, uvia, espapurí Manantendi, nicho, imatataklingi, urakana, grispa, trabajan en mar Manantendi, nicho, imatataklingi, urakana, grispa, trabajan en mar Y donde están los hombres y las mujeres, trabajadores y luchadoras Sin hacer daño a nadie, sigamos adelante, sin mirar a quien Porque los éxitos no deben parar A PH de Estudios, Ángel Pila Munga Y para todos los DJs y locutores de mi lindo Ecuador